Hola, bienvenido a mi canal con ustedes, Aurelio Carranza, de Black Chip Chile. Hoy voy a mostrarles cómo está organizada mi mochila IDC. ¿Se acuerdan que ya la habíamos visto en un review pasado? Había hablado de la estructura, cómo está organizada, el material y los distintos compartimentos de esta mochila. Bueno, ahora la idea es poder hablar de los componentes que tengo en el interior de esta mochila y cómo la tengo organizada y su fin. Bien, ya habíamos hablado que es una mochila hecha de cordura nylon mill, cordura original, repelente al agua por el sistema de teflón Dupont y que viene con gran rellena, como ustedes pueden observar por todos los lugares, con sistema mole, que me permite anclar y colocar distintos tipos de artículos, como están viendo en la mochila, y de esa forma hacerla más funcional. La gracia de las mochilas tácticas es que en el mismo parte yo puedo ir anexando cosas como un mecano y hacerla más funcional y sin aumentar el porte de la mochila. Bueno, en este caso, el primer panel del sistema mole, tengo un parche black chip y tengo otro parche entretenido y tengo este clip, que es un clip de la marca Condor, que tiene como fin poder anclar o colgar unos guantes o cualquier cosa que necesite, y es un sistema que viene con velcro, lo puedo colocar en cualquier lugar, mochila, mi cinturón, lo que sea, y viene bordado el grupo sanguíneo, así que nos ayuda también por algún caso de emergencia. Bueno, entrando a lo que está en el interior de la mochila, vamos a ver primero este panel frontal, primero, primer compartimento, que viene con un cierre, y en su interior tenemos, ay, tengo, perdón, tengo estos stickers de Banquist, que me los regalaron, y tengo esta bolsa, que es una bolsa, como bolsa seca, viene sellada, es más, esta bolsa ya la he ocupado hace tiempo, se me rompió el sistema de abertura, y como ven, es muy difícil de abrirla, casi imposible, porque son bolsas secas, que la idea es guardar cosas importantes, entonces aquí puedo guardar algún papel de valor o algo así, aunque el bolso es contra agua, estamos siendo redundante y protegiendo más algo así, es muy importante, quizás dinero. Es muy bueno a veces tener en tu mochila EDC algo de cash o de dinero en efectivo, unos cuantos billetes, para de esa forma, en una emergencia, tener siempre algo a mano, y es súper útil. Y no tengo nada más, y como ustedes pueden ver, esta es cordura nylon, de 420D, y viene con color naranjo, que le hace, genera este contraste, para poder encontrar más fácilmente las cosas que tenemos en la mochila. Los cierres, como ya han comentado, son cerrados al revés, para evitar el ingreso de mugre, agua y otras cosas. Y viene con este clip de seguridad, que ya lo hemos visto también, y que tiene como idea proteger más los artículos que están en el interior, porque, ven, no es posible abrirlo, tendrían que abrir el clip y aumento la dificultad de una persona que quiera entrar en mi mochila. Viene con estas cintas laterales, que ustedes están viendo, que son normalmente para anclar cosas, arriba también tiene, dos más. En este caso, aquí tengo una luz química, que siempre es útil para casos de emergencia. Ok, siguiendo con el compartimento principal, tenemos este otro bolsillo grande, que nos permite ingresar a este espacio, que es como un espacio de administración de la mochila. Tenemos varios espacios para colocar lápices, un gran compartimento trasero, para guardar muchas cosas, y uno en este lado, para seguir guardando otro tipo de artículos. Acá en este momento tengo esta pequeña bolsita, donde tengo todos mis pequeños tripodes que ocupo a veces para hacer video. Ahí se ve mejor. Y tengo uno de mis lápices, Write in Rain Old Water Pen. Estos lápices son súper útiles, porque vienen presurizados, y de esas formas nos permiten escribir de todas formas, aguantan mucho calor, mucho frío, evitan que se revienten cuando hace mucho calor, por ejemplo, cuando uno ocupa un lápiz en la chaqueta, y hace mucho calor, tienden a reventarse, los lápiz de tinta. Este es presurizado, evita ese problema, y también muchas veces pasa que cuando uno escribe hacia arriba, debido a la gravedad, la tinta baja, y deja de funcionar. Estos lápices no pasan este problema, así que siempre están escribiendo. Y tengo la libreta Write in Rain, también muy útil, viene con el mismo sistema antiagua, viene con una capa especial sobre el papel, que la hace repelente al agua, de esa forma no se diluye lo que estamos escribiendo. Y esto es, como ven, que tengo mucho más espacio para poder trabajar y poner cosas, pero estoy bien con lo que estoy ocupando en este momento. Y vamos ahora a ver el pouch o bolsillo frontal de arriba. Este bolsillo viene con dos cierres, y no se abre completamente en un lado, sino completamente para el otro lado. Tengo unos guantes de Polar, de la marca Zenlock, como ustedes pueden ver. Siempre es útil tener guantes de Polar, ahora que estamos ingresando el invierno, cuando hace mucho frío. Tengo cinta TESA eléctrica, también muy útil para casos de quedar en pana, sellar manguera o tipo de sellado. Un encendedor, bueno, siempre es súper útil tener fuego a mano, por cualquier tipo de situación. Luz, abrigo, si me quedo atrapado en un lugar, esta es una mochila con el CDC, y un sinfín de cosas. Papel para escribir y algún tipo de papeles. Nada más en este compartimento superior. Viene con este elástico para poder colocar algo en este lugar, y tiene un espacio también para colocar también quizás lápices, o más un cuchillo, una navaja o algo por el estilo. En esa parte, como ven, es súper versátil, y nos permite llenarla con muchas cosas, sin generar mayor peso o porte en la mochila. Ahora vamos a ver este lado. En este caso, he colocado una portabotella de la marca Heal People Gear, una marca americana, que hace productos bien outdoor, estilo de outdoor casa, que tiene un sistema de anclaje especial. se mete estas cintas, esta especie como de huinchas de metal, sobre el sistema mole. Es tan simple como subirlo, y ya queda anclado, y viene esta cinta elástica, esta huincha elástica, para amarrar la botella, y queda muy cómoda en ese lado. Y aparte, tenemos un bolsillo lateral, en la mochila, donde tengo más espacio de organización, tipo administración. Acá tengo mi tarjeta de representación, tengo el gel de mano, que es súper útil, y más espacio aún, para seguir guardando cosas, que sean necesarias para uno. Viene con otro DuraFlex, especie de clip, de DuraFlex, para colgar cosas, y acá está la salida, para la manguera, si quiero colocar un sistema de bolsa hidratada, las mochilas tácticas, casi siempre tienen espacio, para bolsa hidratación, y por eso no vienen con, casi siempre con, pobo o espacios para colgar botellas, porque siempre ocupan este sistema, pero normalmente, si estoy ocupando esta mochila en la calle, como la mochila urbana, no voy a estar ocupando bolsa hidratación, así que la idea es colocar algo, para que me permita llevar botellas de agua. En la parte posterior de la mochila, si ustedes pueden observar, tenemos las dos cordadas de hombro, muy acolchadas, muy cómodas, con dos clips más de DuraFlex, de retención, que me permiten colgar más cosas, cinta para igual cosas, y en nuestro lugar, en una de las cintas, tengo mi navaja Sock, esta es la Sock Blade, Blade Lite, y la gracia de esta Sock Blade, es que viene con luz, viene con 2, 4, 6 LED, y alumna muy bien, como ven, como ven, es bastante ergonómica la navaja, muy cómoda, esto es de goma, tiene un buen filo, pero sobre todo lo más entretenido, es que van a encontrar luces LED, que nos hacen una especie de dos en uno, linterna y cuchillo al mismo tiempo, siempre va en esta parte, y queda muy cómodo en este lugar. Ok, para esta parte, cambié de locación, para poder manejar mejor la mochila, y vamos a ingresar al compartimento principal, bueno, el cierre, un cierre, una apertura bien especial, lo voy a mostrar ahora, viene con dos, cremalleras, y como ven, tiene un camino, que me permite, abrir la mochila, lateralmente, como ven, no se abre completamente la mochila, como no imaginaría, sino, que la abrimos lateralmente, y de esa forma, como pueden ver, tiene estos paneles de organización, que me permiten organizar la mochila, y, ahí solté un poco, y de esa forma, trabajar con distintos tipos de compartimentos, la idea es que yo pueda abrirla, de lado, así, voy a cerrar un poco acá, para que se vea mejor, la idea es que yo pueda abrir la mochila así, y de esa forma, sacar todo lo que necesito solamente, y no tener que abrir la mochila completamente, como mochilas que se abren, hacia adelante, o desde arriba, sino, esta se abre de lado, y de esa forma, tengo estos separadores, que me generan tres compartimentos, y puedo tener tres cosas separadas, sin tener problemas, que se peguen muy bien hechas, para fotógrafos, porque puedo tener mi cámara, distinto tipo de lentes, y no se chocan, debido a estos separadores, y de esa forma, no se pegan las cosas, y se rompen, todo tipo de artículos, y este sistema de organización, y este sistema de organización, es muy útil para esa gente, o para otro tipo de personas, en este caso, tengo un cargador solar, de celulares, y de otro tipo de equipo electrónico, que vamos a hacer un review, posteriormente de este equipo, tengo el bolso, donde llevo todos mis artículos, y accesorios de la GoPro, también es multicam, esto ya es, como amor al multicam, y tengo un organizador, Banquist, que están viendo aquí, si pueden ver bien, y la idea, es poder llevar, como siempre, varias cosas organizadas, y de uso útil, navajas, un compás, un pito de emergencia, otro tipo de navaja, con un sistema de seguridad, de corte de auto, un prendedor de fuego, un pendrive, lapi charpi, otra manta térmica, scotch, de todo un poco, de accesorios, útiles para este tipo de emergencia, como ven, puede caer muchas más cosas, en este organizador Banquist, lo choro es que es chiquitito, es muy cómodo, tiene una asa para tomarlo, es de la misma cordura, y material que ocupa Banquist, en todos sus productos, viene con este velcro, para colocar el parche, yo puedo poner un parche moral, o un parche que diga, para que sirve, este pequeño pouch, por ejemplo, equipo táctico, equipo de fuego, o kit médico, lo que sea, lo que quiera ocuparlo yo, viene con sistema mole, en la parte posterior, para anclarlo, a sistema mole, si lo quiero, pero, le dio soporte, y como veía, me queda perfecto, en la parte, de atrás, de mi bolso Banquist, tengo aparte, otro bolsillo acá, que es bastante amplio, y otro acá, que me permite llevar más cosas, con este, coloco, este pequeño botiquín, y queda perfecto, y tengo más espacio, para organizar, y poner otras cosas, la gracia de esta mochila, es esta, que tiene una, un compartimento principal, que se abre de lado, y me permite, dejar la mochila, por ejemplo, de esta forma, y sacar mis artículos, y trabajar de una forma cómoda, sin tener que abrir la mochila, y se me esparraman, o se me caigan, todos mis productos, tan simple como llegar, abrirla de esta forma, guardar las cosas, tengo aquí otro chimac, la introducimos, cierre, cierre, cierre el clip, y, como ven, estamos bien, ok, ahora les voy a hacer el 360, de la mochila, Banco Stream 2.0, para que la vean como se ve, como ven, es muy cómoda, muy fácil de usar, queda muy, cómoda el cuerpo, y muy liviana, es una impresión, súper liviana, para lo cargado que la tengo, tengo, mi pouch médico a un lado, mi botella de agua, que la puedo sacar rápidamente, sin problema, al otro lado, mi navaja, para emergencia, clip, de pecho, con pito seguridad, que más, puedes pedir, una mochila urbana, voy a mi computador, y muchos objetos más, de una forma muy cómoda, esta mochila me encantó, por su versatilidad, por su comodidad, es muy cómoda, al usarla, y por el porte, es una mochila chica, pero que permite, una gran capacidad, organización, y gracias al sistema MOLLE, puedo colocar cosas, adicionales, que aumentan la capacidad, de la mochila, y me la hacen más funcional, sobre todo, el tema del portabotella, es muy como expliqué, coma al uso, y, el porte ideal, para no ser una mochila, IDC, espero que les haya gustado, este video, de esta mochila IDC, Trident 2.0, de Banquist, si les gustó, espero que me ayuden, con un dedo hacia arriba, en YouTube, y nos volvemos a ver, con otro video, de Black Chip Chile, hasta luego.